Pongo estas ideas a tus pies. ¿Qué pasaría si te metes una idea en la cabeza que lo cambia absolutamente todo, hasta tu esencia? Yo me sentí realmente empoderado y dominante sobre todo lo que soy cuando decidí no drogarme más. El día que me dije que no volvería a drogarme, algo mágico sucedió que cambió el rumbo de mi vida. Tanto que hoy tengo un teléfono para invitarte a meterte una idea en la cabeza. Si hubiera seguido ese camino, ni siquiera estaría aquí. Pero oh sorpresa, el día que me dije, debe de haber otra forma, debe de haber otra forma, debe de haber otra forma. Solo que estoy estúpido y no la veo. Fue cuando decidí no ser el estúpido de nadie más y eso desde luego me incluye a mí. No importa lo que sea, en mí está el poder de ver las cosas de una manera diferente. Y gracias a que vacié la taza para volverla a llenar y vaciarla nuevamente, me doy cuenta de que todo cambia de un instante para el otro y nunca lo va a dejar de hacer. Por eso estoy aquí, para servirte. Junyuan Lingtong